Un día René Descartes dijo, pienso luego existo. Y es precisamente el hecho de existir en un mundo globalizado. Era la paradoja del actor bosquimano Nick Shaw. Un hombre que se negaba a sistemáticamente emigrar de Zumeque, su Natalia pasible aldea africana donde vivía. Nick Shaw era un actor bosquimano. Era un nativo de esos pueblos seminómadas de África Meridional, actualmente Namibia. Él se encontraba una botella de Coca-Cola en el desierto de Kalahari. Eso servía de pie argumental para la película Los dioses deben estar locos. Aquel tipo actuaba con una naturalidad tan vasta, pero tan vasta que parecía real. Y realmente así lo era. Era pastor, pastor de chivos, antes y después de la película que lo volvió famoso. Se dedicaba a cuidar un rebaño de chivas y chivos. Es decir, que mientras su público vacionaba sus gran cejos y su ignorancia en ciudades como Nueva York, Hong Kong, Oslo o Barcelona. El actor pastor se envolvía en su polvorienta Zumeque. Con su docena de chivas, se cuenta que unos años después de aquella película que lo lanzó al estrellato, un escuadrón de productores orientales llegaron en un jet de lujo, irrumpiendo en la pasible Zumeque para llevarse al actor pastor a Hong Kong, donde lo esperaban algunos filmes de acción que supongo tenían buenas dosis de karate. Después de aquellos filmes, regresó a su antiguo oficio de cuidar chivas a la pasible Zumeque, como parte de Namibia hoy en día, ya que se independizaría de Suráfrica en 1990. Este es un dato que debe de añadirse a la inconveniencia mediática que los rodeó siempre. No solamente era un actor remoto que no hablaba ni pizca de ningún idioma occidental. Y que, consecuentemente, no daba entrevistas, ni juego a ningún mundo del cine. Sino que además su periodo de estrella había quedado cifrado antes de la película y después. De los dioses deben estar locos. Prácticamente a la misma línea de tiempo de independencia de Zumeque. Lo que llevaría a hacernos la pregunta. ¿Nixhao era o no una celebridad en su apacible Zumeque? Donde probablemente no había cine, ni máquinas de DVD, y pocos televisores o ninguno. Y mucho menos luz eléctrica. Por eso cuando se conocía la noticia el 1 de julio del año 2003, que había perecido Nick Shao, se sabría 15 días después de que pereciera, retrasadamente. Se cuenta que pereció en un bosque cercano a la localidad de Zumeque, en Namibia. En un bosque. Donde a finales de junio de aquel año, se había internado a cazar. Pero nunca saldría. Se cree que tenía 59 años. Tal como aparece en la mayoría de reseñas. Pero realmente, eso era un aproximado. Ya que en Namibia, en aquel lugar, no existen registros civiles donde figuren las fechas de nacimiento de sus habitantes. Por esta razón, su fecha de nacimiento, del día 16 de diciembre del 44, pudo ser simplemente un aproximado. Se sabe que el dinero que le dejó su trabajo en el cine, era un montón de billetes que carecían de valor y significado en su aldea. Y que un buen día, harto del espacio que ocupaban, dejó un montón de dólares fuera de su casa, para que se lo llevara el viento. Y era que para Nick Shaw, el dinero nunca tuvo valor. Sino un montón de billetes de papel de colores. Y para él simplemente, era nada. Un montón de papeles que se lleva el viento. Así como se llevó prácticamente, su existencia. Su vida también se fue así, como el viento. Así que si quieres saber más, te invito a que te sientes, a que te relajes y que disfrutes del siguiente video. Somos 007, mi video es tu mejor opción. Y gracias por preferirnos. Y recuerda, que cada día somos más, y que tú eres nuestra estrella. Mis estrellas. Y no se les olvide, suscribirse, compartir y darle like. Mis estrellas. Mis estrellas. Kao Koma. Así literalmente aparecía en un viejo y polvoriento registro civil. Que decía que había nacido un 16 de diciembre del 44. El mundo entero lo conoció como Nick Shaw. Y posiblemente aquella fecha era inexistente. Porque los nativos de África Meridional simplemente nacen y casi nunca se registran. Tenía el apelativo de Bosquimano del desierto de Kalahari. Literalmente cazaba. Donde no había prácticamente ninguna presa. Aquella botella de Coca-Cola. Que lanzaba un piloto. Y que era encontrada por Nick Shaw. Por eso cuando a finales de los años 70. El director de cine sudafricano Jaime Weiss. Buscaba un auténtico Bosquimano para que protagonizase. La comedia Los dioses deben estar locos. Que él mismo había escrito y pensaba dirigir. Así que el viejo director había descubierto a Nick Shaw. Cuando corría por el desierto de Kalahari. Y vivía siguiendo las costumbres de cualquiera de sus paisanos. Así que lograr convencerlo sería un trabajo arduo. El realizador le pagó un sueldo de 300 dólares. Pero como Nick Shaw desconocía el valor del dinero. Lo tiró a la basura. Sí, a la basura. La película se estrenaría en 1980. Y en ella interpretó a Shi. Un Bosquimano que encontraba una botella de Coca-Cola. Que caía de un avión. Y que él llevaba a su tribu pensando que era un regalo de los dioses. De las deidades paganas africanas. Y es que esta simple botella. Para los Bosquimano era un objeto extraño y valioso. Que provocaba controversia en el lugar. Por esa razón Shi decide viajar a la civilización para deshacerse de la botella. Porque simplemente podría traer desgracias a su pueblo. Creándose así diversas situaciones cómicas. Causadas por el contraste entre culturas. Ahí actuaba un natural Nick Shaw. Que prácticamente no tuvo nadie que decirle al esto o al aquello. Porque simplemente no entendía el idioma occidental ninguno. Un traductor simplemente le decía. Salta. Agáchate. Ríete. O ponte serio. Así que sin que nadie. Absolutamente. Nadie esperaba algo de futuro en él. Aquel argumento conectó con el público. Algo que provocó que la película recaudase la sorprendente cifra. De 90 millones de dólares en todo el mundo. Siendo el mayor éxito internacional del cine sudafricanos. Incluso hasta la fecha. Aquella película de serie B. Que prácticamente el mundo entero pensó que no llegaría a ningún buen puerto. Llegaría incluso a ser nominada a los premios César del cine francés. Como mejor película extranjera. Y obtuvo el premio a película más popular en el Festival de Cine de Montreal. Por otra parte. En tiempos del segregacionismo sudafricano. En algunos sectores se criticó que la película. La película daba una imagen burlesca de los bosquimanos. Afirmaron que Nick Shaw. No era más que una marioneta manejada por los medios mediáticos de comunicación. Que lo convirtieron en una estrella de cine en su país. Al margen de esta polémica durante el resto de la década de los 80. Jaime Wills. El productor. Siguió en contacto con él. Y le pagó en especies. Le compró chivos. Le construyó una casa. Y hasta le dio para que comprara un terreno. Pero para qué. Si él vivía en su aldea común y corriente y era feliz. Cuando el director le propuso protagonizar la secuela. Los dioses deben estar locos 2 en el 89. Le pagarían miles y miles de dólares. Pero aquella segunda parte obtuvo una repercusión mucho menor a la primera. Y su argumento giraba en torno al regreso de Shisho. A la civilización para buscar a su hijo. Que había desaparecido accidentalmente. Así que con las ganancias de esa parte. Nick Shaw se compró un auto de segunda mano. Y adquirió un terreno donde construyó una granja para cultivar maíz y calabazas. Junto a su esposa Cora y sus 6 hijos. A comienzos del 90 aparecía un jet privado en aquella remota región. Allí había un sinnúmero de productores asiáticos. Que lo necesitaban para producir películas para la industria de Hong Kong. Y lo hizo. Actuaría en películas orientales. Tales con los títulos de Crazy Safari. Safari loco del 91. Hong Kong loco del 93. O Crazy Hong Kong. Y los dioses deben estar locos en China. De 1994. En ella se interpretaba a sí mismo. Bueno, esa era el sazón de él. Y en la última volvió a ser dirigido por James West. Jaime West. En el 93 apareció en el documental In Darkest Hollywood. Cinema and Apartheid. Y en el 93, ese mismo año. También hizo otra película. Aquellas experiencias cinematográficas le permitieron viajar y conocer otras culturas. Sin embargo, concluida la filmación de los dioses deben estar locos en China en el 94. Decidió regresar a su tierra natal para continuar con su vida sencilla. Al cuidado de su granja y de su familia. Nick Shaw perecería el 5 de julio del año 2004 en Zumeck, en Namibia. A la edad de 59 años y a consecuencia, según algunas especulaciones, de la tuberculosis que padecía. Había ido a finales de junio del 2003 a un bosque cercano a cazar. De allí nunca saldría. El mundo entero se enteraría de que había perecido. 15 días después. Prácticamente a finales de julio de aquel año. Era cristiano evangélico. Desde julio del año 2000. Se había bautizado como adventista. Tenía tuberculosis. Y tomaba medicamentos fuertes para combatirla. Sin embargo, a él le encantaba cazar. Ese era su verdadero Zed. El bosque. Su esposa también había perecido años atrás. Por eso una de sus últimas peticiones que hizo. Fue que cuando pereciera. Fuera llevado al lado de donde ella estaba. Lo único cierto y claro de Nick Shaw. Es que nunca supo cuántos años tenía en total. Que no entendía el valor del dinero. Y que no necesitaba del papel. Y estaba súper seguro. De que su pueblo. Era el mayor asentamiento en la tierra. Solo conoció a un par de personas blancas. Y eso. No le impidió nunca. Ser el favorito de millones de espectadores. Alrededor del mundo. Y uno de los símbolos de África. Adiós Nick Shaw. Y así perecería aquel hombre. Que encontró una simple botella de Coca-Cola. Y que por encontrarla. Se ganaría el cariño. Del mundo entero. Sobre todo. Por esa espontaneidad. Y naturalidad. Con que hizo aquella película. Los dioses deben estar locos. Y esperamos que te haya gustado este interesante video. No sin antes decirte. Gracias por preferirnos. Y recuerda que cada día somos más. Y que tú eres nuestra estrella. Mis estrellas. No se olvide suscribirse, compartir y darle like. Mis estrellas. ¡Suscríbete! ¡Gracias!